Estamos esperando el invierno y vamos a dar un paseo por San Martín de los Andes en esta tarde fría. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Tomamos la Ruta 40 en dirección al centro. Este es el barrio Villa La Cascada. Continuamos por la Ruta 40 y al llegar al barrio La Arenal nos encontramos a la derecha con la Escuela Secundaria CEPEN 28, a continuación la Escuela Especial Nº 8 y enfrente la recién inaugurada Escuela de Música. Esta es la segunda rotonda. El camino hacia la derecha nos lleva al lago Lolovo y a continuación, también a la derecha, tenemos el campo de polo del regimiento. En este lugar, la Ruta 40 se convierte en la Avenida Kessler. Aquí comienza la Avenida San Martín y también es el inicio del casco histórico de San Martín de los Andes. Esta es la Escuela Primaria Nº 5. Es la primera escuela fundada en San Martín de los Andes en el año 1901. Estamos acá en el Jardín 12. Este fue el primer jardín donde yo trabajé en San Martín y el jardín de mis hijos también. Fue mi casa, mi hogar, durante unos cuantos años, hasta que quedé titular en el Jardín 24 donde trabajo actualmente. Un hermoso recuerdo que aún todavía guardo con muchas amistades. En este edificio, con arquitectura de la época de los colonos, funcionó el antiguo Hotel Lácar, inaugurado en el año 1901. Este es el Museo del Che. La historia cuenta que el mítico personaje durmió aquí en su viaje por la Patagonia. Esta es la avenida principal, es la avenida San Martín. Y este lugar es el corazón del centro de San Martín de los Andes. ¡Suscríbete al canal! En esta esquina, frente a la Plaza San Martín, se encuentra la oficina de turismo. Este es el Palacio Municipal. El edificio tan característico de nuestra ciudad fue inaugurado en el año 1960. Y continuamos hasta el lago Meliquina. Queríamos ver cómo estaba aproximándose el invierno y si encontrábamos algo de nieve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lamentablemente no encontramos ningún lugar abierto para poder tomar la merienda. Meliquina es un lugar que siempre nos invita a volver. No nos cansamos nunca de estos paisajes y cualquier excusa es buena para venir en cualquier época del año. Antes de volver al pueblo, quisimos pasar por el lago Meliquina, que junto con el lago Meliquina, no forman parte del circuito de los Siete Lagos, pero son uno de nuestros favoritos. Música 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 Me invito a merendar, ¿Quieres? Música 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 ¿Qué se pidió? Música 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 Entonces, bueno, lo disfruto. Si te gustó el video, suscribite. Solo tenés que hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para saber cuando hay nuevos videos. ¡Gracias!